La imprudencia del conductor de un tráiler en Villahermosa causó un accidente que involucró a cinco automóviles. El hecho ocurrió muy cerca de la caseta de cobro, a sólo 500 metros. Según contó el propio conductor del tráiler, él iba a exceso de velocidad y no vio los autos parados. Cuando se acercó, no pudo frenar y terminó chocando. Las pérdidas sólo fueron materiales y los conductores fueron atendidos en el lugar. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.